¿Qué es la decisión de la mejor medio? La cosa que determina mi elección debe ser Dios, aunque por elegir el camino de Dios los contras sean muy elevados. Cuando estoy atado a una opción, a un camino, ya elegí y no voy a ser capaz de elegir la mejor. Si amo a Dios, si amo a Dios que es verdad, que es justicia, que es bien, que es vida, por sobre todas las cosas, yo voy a estar dispuesto a elegir, a comprometerme, a asumir cualquier medio que me acerque a Dios, aunque me cueste. Y si amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a estar dispuesto a rechazar, a deshacerme, a desprenderme, a dejar cualquier medio que me impida acercarme a Dios, aunque me cueste. Pero esto solo lo haré si estoy perdidamente enamorado de Dios, porque si no me voy a escoger a mí mismo. En nuestras últimas reuniones, nosotros vimos que es sumamente necesario tomar decisiones correctas en la vida, porque si tomamos una decisión correcta, vamos a acercarnos a la felicidad, y si la tomamos mal, nos vamos a acercar más bien a la desdicha. Y para poder tomar decisiones correctas, nos ayuda el discernimiento. Entonces, lo que hicimos la vez pasada es ver que el discernimiento nos ayuda a distinguir y separar. Nos ayuda a distinguir y separar el trigo de la paja, el oro de la escoria, pero principalmente nos ayuda a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Porque acertar en nuestras decisiones es elegir aquella alternativa que es la que Dios quiere. El problema es cómo sabemos qué cosa es lo que Dios quiere. Porque si supiésemos, es muy fácil elegirla. ¿Cómo saber? ¿Cómo poder distinguir? Entonces, en esta reunión que empezamos hoy, vamos a aprender a distinguir. Y lo primero que haremos es, antes de empezar el proceso de distinguir, quiero explicarles brevemente todo el proceso. Voy a hacerles una pequeña síntesis de todo el proceso. Dijimos también que para poder separar y distinguir y poder elegir, necesitamos observarnos. Tenemos que examinarnos, porque lo que pasa dentro de nuestro interior es lo que nos orienta hacia una alternativa o hacia otra. Lo que San Ignacio, que dijimos que es el que sistematiza todas estas reglas de discernimiento, nos dice que tenemos que examinarnos. Y lo que tenemos que examinar es nuestro interior. ¿Qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué sucede en lo profundo de nuestra alma? Y esto no lo solemos hacer. Nosotros, cuando tomamos decisiones, no solemos detenernos y mirar qué cosa tiene lugar en el fondo de nuestro corazón. Normalmente, nuestras decisiones son más bien espontáneas. Solamente usamos la cabeza, solamente usamos la razón. Y muy pocas veces usamos el corazón. Y sin embargo, en el corazón tienen lugar muchas cosas previas a la toma de una decisión. Dentro, en el corazón nuestro, tienen lugar movimientos interiores. Movimientos que veremos más adelante se llaman movimientos de consolación y movimientos de desolación. Estos movimientos nos van a producir pensamientos y a generar sentimientos. Todo eso sucede en nuestro interior. Pero además, hay dos fuerzas espirituales que funcionan dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, que son el buen espíritu y el mal espíritu. Todo eso funciona en el corazón. Entonces, el discernimiento lo que hace es ayudarnos a separar y distinguir esto que sucede en el interior nuestro. En síntesis, para poder discernir, tenemos que hacer tres cosas. Para poder saber qué tenemos que elegir, tenemos que hacer tres cosas. En primer lugar, tenemos que observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Porque eso lo percibimos. Nosotros podemos percibir lo que sentimos y tomar conciencia de aquello que pensamos. Pero estos pensamientos y sentimientos nos los producen los movimientos interiores que tenemos. Que son movimientos de consolación y movimientos de desolación. Y a su vez, estos movimientos son generados por las dos fuerzas espirituales que actúan en nosotros. Entonces, son tres las cosas que hay que distinguir. Nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros movimientos interiores y las dos fuerzas que actúan en nosotros. Esto lo iremos viendo a lo largo de las siguientes reuniones, pero empezaremos con esta pequeña síntesis para saber hacia dónde vamos. Entonces, el proceso de discernimiento consiste primero en examinarme, tengo que observarme, tengo que saber lo que pasa en mi corazón. Este observarme me permite separar, separar los movimientos interiores y separar las fuerzas que actúan en mí. Una vez que yo separo, puedo descubrir dónde está lo que Dios quiere que yo elija. Y entonces yo puedo tomar una decisión. Ese es todo el proceso, ¿no? Es un proceso largo que requiere de paciencia, pero especialmente requiere de mucha observación interior. Entonces, les voy a presentar acá un pequeño esquema de lo que les acabo de decir, porque si ustedes tienen en mente con claridad este esquema, vamos a poder con más facilidad mirar lo que sigue. Lo primero que tenemos que hacer es examinarnos, mirarnos a nosotros mismos, observarnos. Y lo primero que vamos a observar son los pensamientos que tenemos y los sentimientos. Estos pensamientos y sentimientos son generados, producidos, salen de las consolaciones y desolaciones que tenemos, que son nuestros movimientos interiores. Que a su vez son producidos por las dos fuerzas espirituales que actúan en nosotros, que son el buen espíritu y el mal espíritu. Dicho de otra manera, el mal espíritu y el mal espíritu nos generan movimientos interiores de consolación y desolación, que a su vez producen pensamientos y sentimientos. Entonces vamos a ver primero un primer nivel de discernimiento. Para poder distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios, hay que saber lo siguiente. Lo de Dios es claro, transparente, simple, sencillo, directo, limpio, luminoso, real. Eso es de Dios. Y lo de Dios lo que produce es unión, paz, construye, lo de Dios aclara, ilumina, le facilita la vida a los otros. Cuando vayamos a elegir entonces, si aquella alternativa que vamos a escoger, o lo que vamos a decir o hacer, me produce unión, claridad, paz, tranquilidad, es muy probable que sea de Dios. Entonces habría que elegirlo. Lo que no es de Dios es todo lo contrario. Lo que no es de Dios es más bien oscuro, turbio, sinuoso, enredado, complicado, le complica la vida a los demás. Y lo que no es de Dios, desune, destruye, quita la paz, enreda, inquieta y le complica la vida a los otros. Entonces cuando vayamos a tomar una decisión, o vamos a decir algo, o hacer algo, si ello me produce inquietud, insatisfacción, molestia, malestar, lo más probable es que no sea de Dios. Entonces no lo elijamos. Entonces esta es una primera idea de por dónde va el discernimiento. Si estamos y somos sensibles a lo de Dios, vamos a elegir lo que Dios quiere. Cuando algo de lo que digo o hago, es decir, mis gestos, mis reacciones, mis expresiones, construye, une, aclara, facilita, nosotros podemos percibir que eso me da paz, me da tranquilidad, me da contento. Por ejemplo, ustedes lo pueden experimentar. Si en una reunión ustedes dicen algo que une, que facilita, que mejora, que construye, lo que van a percibir es un sentimiento más bien de tranquilidad, una sensación de bienestar. Eso es lo que van a sentir, van a sentirse contentos de eso que han aportado, que han dicho, que han hecho. Se puede decir, pues, que hay un buen ánimo, un buen espíritu, ustedes están satisfechos por lo que han dicho o por lo que han hecho. Pero sucede que a veces ustedes dicen algo o hacen algo que rompe un poco el ambiente, la reunión, porque no han debido decirlo. Más bien, inmediatamente ustedes dicen, mejor no hubiera dicho eso, mejor me hubiese quedado callado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando ustedes dicen algo que desune, que destruye, que complica, la sensación que tienen es más bien de incomodidad o de malestar. Esto no lo he debido de hacer. Entonces, ustedes perciben un sentimiento incómodo, un malestar, un mal espíritu, un mal ánimo. Esto podría ser señal de que aquello que yo he dicho o aquello que yo he hecho no es de Dios. Si uno se examina después de hablar o de decir, y presta atención qué cosa ha sentido, ustedes pueden percibir si hay una sensación de satisfacción o una sensación de insatisfacción. Con más claridad lo harán si se observan a sí mismos y se examinan de lo que acaban de hacer o de lo que acaban de decir. Entonces, si lo hacen, ustedes van a descubrir que si hay satisfacción, ustedes están contentos por lo que han aportado, lo más probable es que eso sea de Dios. Pero si ustedes dicen algo que distorsiona, desentona, incomoda, lo que ustedes perciben es insatisfacción y lo más probable es que no sea de Dios. Ese es un primer nivel de discernimiento sencillo, simplemente observación externa por percepción. Pero tomar decisiones en base a nuestras percepciones no es suficiente. Nos podemos equivocar. Es necesario examinarnos más para estar seguros de que aquella alternativa de Dios yo la vaya a elegir, la vaya a escoger. Entonces, para estar más seguros, vamos ahora a ver un segundo nivel de discernimiento. Y este nivel de discernimiento lo que va a hacer es invitarnos a observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Para poder separar y distinguir y poder elegir, necesitamos observarnos. Lo que pasa dentro de nuestro interior es lo que nos orienta hacia una alternativa o hacia otra. Lo de Dios es claro, transparente, simple. Lo que produce es unión, paz, construye. Lo que no es de Dios es todo lo contrario. Entonces, ustedes perciben un malestar, un mal espíritu, un mal ánimo. Que aquello que yo he dicho o aquello que yo he hecho no es de Dios. Pero tomar decisiones en base a nuestras percepciones no es suficiente. Quien sistematiza lo que yo les voy a proponer ahora fue San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es del siglo XVI. Durante los primeros 15 siglos de la vida de la Iglesia, esto ya se conocía. Y de hecho, la primera Iglesia lo practicaba, sabía cómo tomar decisiones. El aporte de Ignacio en el siglo XVI es ordenar, darle lógica, sistematizar este conocimiento milenario de la Iglesia. ¿Y por qué lo hace? Porque el interés principal de Ignacio es que nosotros en nuestra vida tomemos buenas decisiones. Decisiones que nos hagan felices, decisiones que nos lleven a Dios. Y hay decisiones tan importantes en la vida que nos la marcan completamente, como por ejemplo, la decisión de casarse o no casarse. O la decisión de ser religioso o no ser religioso. Para estas decisiones de vida, San Ignacio nos propone hacer lo que él llama sus ejercicios espirituales. Sus ejercicios espirituales son un proceso para tomar decisiones correctas. Son un proceso de discernimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque en este proceso de discernimiento que dura más o menos 30 días, una de las ayudas principales para que podamos elegir correctamente son las reglas de discernimiento. Y él nos propone dos juegos de discernimiento. Un primer juego que es para aquellos que quieren cambiar su vida, quieren vivir a la luz de Dios, quieren ser personas rectas. Para eso nos propone lo que él llama las primeras reglas de discernimiento. Y después nos da un segundo juego de reglas para aquellos que ya caminando rectamente quieren comprometerse más con el Señor, quieren trabajar más con Él, quieren realmente ser verdaderos colaboradores en la construcción de su reino. Y para eso nos da un segundo juego de reglas que se llaman las segundas reglas de discernimiento. Ahora, entonces, les voy a proponer las primeras reglas. Vamos a revisarlas y van ustedes a ver cómo estas nos ayudan a tomar decisiones. Esto que vamos a empezar a hablar, que sería un segundo nivel de discernimiento, es lo que propiamente se llama discernimiento. Y consiste en, primero, saber distinguir los pensamientos y sentimientos que nos producen nuestros movimientos interiores. Entonces, veamos qué son estos movimientos interiores. Él también los llama mociones interiores o mociones del alma. Nosotros, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano podemos decir, yo soy movido a algo. Por ejemplo, vemos una escena dolorosa y yo me muevo, me conmueve. Eso lo podemos decir en castellano. Me quedo movido por algo, por algo que he visto, por algo que me ha tocado el corazón. Y lo usamos en el lenguaje cotidiano. Yo soy movido. Este estar movido tiene dos posibilidades. Estoy movido en forma constructiva, que se llama consolación. O estar movido en forma destructiva, que se llama desolación. Más adelante vamos a ver que estos movimientos de consolación y desolación nos los generan las fuerzas espirituales que actúan en nosotros. Veamos primero qué son estos movimientos de consolación y desolación. Ignacio, en sus primeras reglas, lo primero que hace es definir lo que son consolaciones y desolaciones. Y él nos da una descripción de lo que es la consolación y nos dice que hay tres maneras de reconocer si yo estoy en consolación. Nos dice que la primera manera es cuando nosotros nos llenamos, nos inflamamos, nos encendemos en amor a nuestro Creador y Señor. Cuando por alguna razón nos sentimos llenos de Dios, vemos que la vida tiene sentido, vemos que realmente Dios es el centro de todo. Cuando cuando tenemos esa sensación, Ignacio diría que estamos en consolación. Pero esto de inflamarse y de encenderse en amor al Señor no es tan frecuente. Hay una segunda definición de lo que es consolación, que es bastante más frecuente. Y él dice que la consolación es cuando uno derrama lágrimas, o sea, llora, se emociona hasta las lágrimas, ya sea por el dolor de nuestros propios pecados, o por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o por cualquier otra cosa derechamente ordenada a su mayor servicio y alabanza. Esa segunda manera de consolación la experimentamos constantemente. Por ejemplo, cuando ustedes ven una película tierna, en donde hay una escena de bondad o de verdad profunda, ustedes se emocionan hasta las lágrimas. Eso es consolación. Y lo que hace Dios aquí es decirles a ustedes, esto es lo mío, esto de verdad, de bondad y belleza es propio de Dios. Y entonces nos enseña a reconocer lo que es de Dios a través de esos movimientos interiores que me producen lágrimas. También sucede cuando uno, por ejemplo, está leyendo un texto bíblico y hay un texto que lo mueve, lo conmueve hasta las lágrimas. Se emociona por lo que lee o por lo que escucha. Eso es una consolación. También nos podemos emocionar hasta las lágrimas, por ejemplo, al ver la belleza. Al ver la belleza de un paisaje o de una obra de arte y nos emocionamos. Eso, Dios nos está diciendo, esto es lo mío. Lo mío es verdad, lo mío es bondad, lo mío es belleza. Pero tenemos que tomar una nota en lo siguiente. Emocionarnos hasta las lágrimas no necesariamente es por algo bonito. A veces nosotros nos conmovemos por el dolor de otra persona, por ejemplo. Cuando yo me solidarizo en el dolor de otra persona, estoy en consolación. No es bonito el dolor de otra persona, pero yo me muevo y me hago solidario en el dolor. Asimismo, cuando me doy cuenta de algo que yo he hecho que está mal y me arrepiento y lloro hasta las lágrimas, lo que le pasa a Pedro, por ejemplo, cuando se da cuenta que ha traicionado a Jesús, nos dice, Lucas sale y lloró amargamente. Esas lágrimas amargas de Pedro son consolación. O sea, consolación no significa sintonía con lo bonito, sino es sintonía con lo de Dios. Y lo de Dios es solidaridad, bondad, arrepentimiento, belleza, etc. Hay una tercera definición de lo que es consolación. Y nos dice Ignacio, consolación también es todo aumento de fe, de esperanza, de amor y todo aquello que me atrae hacia las cosas de Dios y hacia nuestra propia salvación, aquitándonos y pacificándonos. O sea, todo lo que sea que me produzca paz, que me produzca alegría interna y que me haga creer más, que me haga querer más y que me haga esperar más, es consolación. Entonces nos da tres definiciones de lo que es consolación. Entonces, podemos decir que nosotros estamos en consolación cuando nos inclinamos hacia las cosas de Dios. cuando nos inclinamos hacia todo aquello que une, que construye, que edifica, que ayuda y esto siempre me va a generar paz, me va a generar alegría interior, me va a generar serenidad. Cuando experimento esto, significa que estoy movido en consolación. Ustedes lo pueden detectar, si ustedes se observan a sí mismos, van a empezar a darse cuenta cuándo están en consolación y cuándo realmente perciben estos movimientos hacia las cosas de Dios. Cuando esto sucede, todo lo que sale de mí, cuando yo estoy en consolación, todo lo que sale de mí, todo lo que yo hablo, lo que digo, lo que pienso, estará ordenado a las cosas de Dios. Cuando estoy en consolación, entonces lo más probable es que yo diga algo que una. Cuando yo estoy en consolación, lo más probable es que haga algo que facilite la vida, que ayude, que dé paz, etc. Entonces, cuando yo estoy en consolación, también voy a pensar y voy a sentir las cosas de Dios. Cuando estoy en consolación, entonces mis pensamientos, mis pensamientos serán claros, serán transparentes, estarán llenos de ánimo, de esperanza, serán fieles, caritativos, respetuosos, dispuestos a perdonar. Cuando yo tengo estos pensamientos que buscan la unión y todo aquello que es verdadero, justo, noble y bueno, estoy movido por la consolación. Y de mi consolación me saldrán también sentimientos, sentimientos que serán de alegría, de paz, de paciencia, de inquietud, de confianza, de amor, etc. Entonces, la verdadera consolación es buena. Cuando estamos en consolación, nosotros tendríamos que inclinarnos a tomar decisiones, porque estamos siendo movidos por Dios. Y dice Ignacio que cuando estamos en consolación, nosotros tendríamos que darnos cuenta que este estado donde estamos llenos de Dios, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo, porque estamos movidos por Dios, pero recordando que siempre después de una consolación vendrá una desolación. Y entonces tendríamos que estar preparados para la desolación que vendrá. Hay una dificultad con la consolación. Cuando estamos en consolación, nos sentimos realmente bien y a veces nos llenamos un poco de presunción, porque, bueno, yo me siento bien. Y no caemos en cuenta que la consolación es un regalo de Dios. Él nos lo regala. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de ello. Y entonces Ignacio dice, mira, cuando estés en consolación, más bien tú procura abajarte y humillarte, porque no lo produces tú, te lo está regalando, te lo está regalando Dios. Pero hay una dificultad con las consolaciones. También existen las falsas consolaciones. Es decir, todo lo que parece bueno, en algunos casos, no es bueno. Eso va a requerir que tengamos que examinar quién me produce la consolación. Porque podría ser que la consolación que yo tenga sea falsa, porque no es de Dios, sino es de la fuerza negativa que actúa en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!